Hechos y no palabras, repite como un latiguillo el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Su principal rival en las elecciones, Luis Lacalle Pou, contraatacó e incorporó esa misma frase para denunciar fracasos de los últimos 15 años de gobierno. ¿Se picó la campaña en estos últimos días? Esto indica que sí. En momentos en que los comandos de los candidatos tratan de reducir al máximo posible los errores propios y los de los asesores, ¿cómo viene? ¿Qué pasa en estos últimos días, en este último tramo de la competencia? De esos que vamos a conversar en los próximos minutos con Ramón Méndez, coordinador de programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio. Méndez, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día. Un gusto estar aquí nuevamente. Esta es una elección singular para el Frente Amplio, ¿no? Porque tiene como candidato una figura que no es un caudillo dentro de la fuerza política, que no tiene el liderazgo que tuvieron cada uno con su estilo, Liber Sereñi, Tabaré Vázquez o José Mujica. ¿Cómo ha sido desde ese punto de vista entonces el trabajo? Es un caudillo. Diferente. El liderazgo de Daniel es muy diferente. Daniel no hay que pensarlo en el estadista con el traje y la corbata y que hablas de cierto lugar con la voz impostada. No es ese líder tradicional ni ese político tradicional. Daniel es lo que es. Es eso que se ve. Es una persona espontánea, es una persona de afecto, es una persona que a veces, perdón, a veces es hasta excesivamente inocentón en cosas que de alguna forma coloca hasta un límite sus valores, sus principios éticos, que lo perjudican muchas veces. O sea, en lugar de hacer lo que es políticamente más conveniente, él hace lo que corresponde hacer. Y eso, naturalmente, a la gente le sorprende, ¿no? Le lleva un tiempo acomodarse a esa situación. Claro, claramente. A dirigentes del Frente Amplio, a partidos del Frente Amplio los ha descolocado con alguna de sus decisiones. Por ejemplo, la forma como procesó la elección de su candidata a vice, ¿no? Es un caso bien claro. Y eso creo que de algún modo muestra eso, de que por lo menos caudillo todavía no es, en todo caso está en construcción. Pero funcionó. Y tenemos un Frente Amplio absolutamente unido, alineado en la campaña, que compartimos la estrategia y la desarrollamos de manera colectiva entre el comando más cercano a Daniel y los sectores del Frente Amplio. No solamente en el contenido, sino también en la forma, en los énfasis. Es decir, hay un equipo globalmente funcionando sólido del Frente Amplio en relación a todo esto. Pero además es una persona que Daniel, que genera equipos, que genera, que empodera a la gente. Y eso se visualiza. Eso es algo que ahora tenemos, por ejemplo, 20, 20 asesores recorriendo todo el país porque estamos orgullosos de nuestro programa, de lo que es la propuesta que tenemos para la ciudadanía. Y lo que queremos es que se conozca más, más, más y más. Entonces eso genera a Daniel. Y además eso, una cosa, Emiliano, eso funciona. Funcionó en todos los lugares donde estuvo. Pero, por ejemplo, Tabaré Vázquez, José Mujica, todavía conservan sus pesos dentro del Frente Amplio. ¿Cómo han jugado en las decisiones importantes de la campaña? ¿Han incidido o no han incidido? Sí, por supuesto. O sea, el vínculo es permanente, tanto directo como indirecto. Es decir, sus lugartenientes, por decirlo de alguna forma, están en contacto permanente con nosotros. Se acuerdan diferentes salidas o diferentes posiciones. Claramente, Mujica, por ejemplo, bueno, es diferente la situación del presidente porque el presidente, primero, no puede hacer campaña, naturalmente, es el presidente, la constitución se lo prohíbe. Pero además, bueno, todos conocemos la situación particular que está teniendo con su salud. Pero Mujica está recorriendo, con sus 84, creo que tiene, con su energía, con la vida que tuvo, está recorriendo el país, está recorriendo los lugares donde realmente tiene que estar, ¿no? O sea, donde la figura de Pepe es recibida y tiene mayor llegada. Otra particularidad de esta campaña, el Frente Amplio no vende o promete un cambio. Lo que promete es la continuidad y el matiz de hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo enamorar al electorado de esa manera? Cuando no hay así un sueño, un cruce de caminos, etcétera, ¿no? Yo creo que justamente ahí está una de las dificultades que se plantean. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con esa afirmación, Emiliano. Nosotros creemos realmente que el cambio somos nosotros. Es decir, no estamos hablando del cuarto gobierno de lo mismo. Estamos hablando que a partir de lo que se construyó en estos años, ahora tenemos condiciones para dar un nuevo impulso, un nuevo salto hacia adelante, nuevas transformaciones más estructurales. Tenemos las condiciones para insertar a Uruguay en el siglo XXI. Apelan a la esperanza cuando ese concepto sería más lógico en alguien que propone alternativa, ¿no? Porque tenemos alternativas. Y al mismo tiempo le piden a la gente que valore la estabilidad y las certezas que serían características de los gobiernos de frente. Hay una cosa extraña. Porque para poder hacer transformaciones, para poder seguir transformando, para poder seguir generando esperanza, hay que tener una base sólida. Y lo que se está intentando instalar de hace mucho tiempo por parte de la oposición, de que esto es todo un desastre, de que está todo mal. Y no hay duda que hay una cantidad de cosas que están mal, sin duda. Y hemos hecho la lista y la podemos hacer aquí y la seguiremos haciendo todas las veces que sean necesarias. Pero decir que esto es un desastre, decir que no se ha avanzado, decir que... A ver, seguir repitiendo que la economía está todo mal cuando el riesgo país es de los más bajos de los países emergentes que tienen grado inversor en el mundo. No reconocer que las calificadoras de riesgo nos otorgan grado inversor y con un nivel de riesgo bajísimo. No reconocer que mientras que la región está en llamas, nosotros mantenemos nuestra economía funcionando. O sea, lo primero que tenemos que hacer es decir, no, ¿qué están diciendo? Hechos y no palabras. Hechos y no palabras. ¿De qué estamos hablando? O sea, vivimos en un país muy lindo para vivir. Lo dicen todos los indicadores internacionales. Comparémoslo con Argentina, con Ecuador, con Perú, con Brasil, con Paraguay. Es decir, entonces primero no tiene que decir, no, pará, pará, pará. Está la base para dar el nuevo salto, para tomar el nuevo impulso. Justamente. Hechos y no palabras. La frase que Martínez comenzó a utilizar el día del debate con la calle POU terminó polarizando la competencia, la polémica. El Partido Nacional recogió el guante, se apropió de ese latiguillo en un spot de televisión, en las redes sociales también, esa pieza en la que repasa como hechos una serie de fracasos o malas decisiones de los gobiernos del Frente de la Plata. ¿Cómo tomaron ese recurso? A ver, nosotros lo vimos como un manotón de ahogado, ¿no? Realmente, o sea, simplemente es más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? ¿Un manotón de ahogado? Porque los hechos que aparecen allí... El ahogado se va ahogando, ¿no? Palabra más, palabra menos son realidad. Claro, pero Emiliano, a ver, en primer lugar, nosotros podríamos salir a hacer algo que nunca vamos a hacer, porque no aporta la campaña, sería hacer la lista de fracasos que hubo durante los gobiernos que llevaron a un 40% de pobreza. Bueno, lo han hecho en algunos momentos. Pero no salimos a sacar un spot, a colocar el centro de la campaña y el centro de la comunicación en un spot mostrando los fracasos que han tenido los gobiernos de los partidos tradicionales que llevaron a la situación de la crisis del 2002. También podríamos haber salido a sacar tremendos spots con todas las cosas que sí funcionaron durante estos años, porque, por ejemplo, a ver, se plantean algunas inversiones privadas que no se concretaron, pero no se plantean los miles de millones, perdón, miles no, decenas de miles de millones de dólares de inversiones privadas que sí se concretaron. Se plantean algunas medidas, algunas inversiones públicas que no salieron como se preveía, pero no se plantean que hubo decenas de miles de inversiones públicas que sí salieron como que se querían. Entonces, es una gran endeblez tratar de mostrar, por tres o cuatro cosas que no salieron como hubiéramos querido, que con eso se oculten las decenas de cosas que sí salieron como querían. Tres o cuatro cosas. En el Partido Nacional no entienden eso. Después del spot vino otro, elaborado a partir de un acto político en Durazno, en el que se insiste con ese concepto y se dice que hay material para 10 horas. Escuchemos cómo lo explica la calle Bob. Cuando me dicen hechos y no palabras, no me oculten que vinieron aquí a Durazno en campaña electoral y le dijeron a los uruguayos que iban a bajar los impuestos y que iban a bajar las tarifas. Se olvidaron de la palabra y con los hechos generaron un mazazo tributario y un mazazo tarifario. En el 2014 nos dijeron, hemos aprendido de los errores. Le dijeron a los uruguayos comprometiendo la palabra que iban a bajar el 30% de las rapiñas y el 30% de los hurtos. Los hechos confirmaron que faltaron a la palabra. Palabra y hecho. Ahora resulta que se molestan porque hicimos un aviso que se llama Hechos y no Palabras. Miren, agradezcan que el aviso dura un minuto porque teníamos para 10 horas de incumplimiento. ¿Qué dice? ¿Cómo responde usted? A ver, son frases muy efectistas, ¿no? Y para empezar, primero, dos o tres cosas que quiero decir en primer lugar. No nos ofendimos. Lo que nos parece poco valioso para la ciudadanía, que en lugar de discutir lo que van a hacer y discutir, pongámonos a debatir sobre lo que queremos hacer con el país, que sigan tirando algunos fracasos, que todos los gobiernos tienen fracasos. Todos los gobiernos tienen cosas que no salieron como estaban previstas. Vamos a discutir del futuro, vamos a discutir lo que queremos hacer. Entre otras cosas, dice ahí la calle Poe que hace cinco años también habían admitido errores y habían prometido cambios. El partido político que está en el gobierno y que no admite errores, que no admita que cometa errores y que tenga la soberbia de pensar que está todo bien, no merece ser votado. Es más que razonable. Es más, yo como ciudadano quiero que un partido que me pide el voto se plantea, que haga una autocrítica, que plantea, bueno, a ver, ¿qué quiere hacer? Pero que diga que es lo que hizo mal. Me parece que es sincera la situación. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo porque estamos orgullosos también de nuestros errores, porque fueron parte del aprendizaje, lo que nos permite poder hacer cosas mejores en un próximo gobierno. Ahora, esta pieza que nos mostraba Semiliano, a ver, son esas piecitas, esas gollitas de alguna forma, de la comunicación de cómo se quiere tratar de generar mensajes. Entonces, nuevamente, sigue repitiendo que se subieron las tarifas públicas. Está archi demostrado. Yo le pido a la audiencia que mire un tuit que escribí hace unos 10 días, más o menos, donde demostramos con lujo de detalles que las que hoy, por ejemplo, comparando cómo crecieron los salarios y cómo se redujeron las tarifas en relación al IPC, es decir, que las tarifas crecieron por debajo de la inflación, tanto de combustibles como de electricidad, que es lo que más se plantea. Bueno, eso hace que con un mismo salario, hoy se compran dos veces y media más de litros de gasoil o de nafta que se compraba hace 15 años y se compra 70% más de electricidad que se compraba hace 15 años. Entonces, es una mezcla de cosas. O venía a decir que le vino a mentir a la gente porque dijeron que iban a bajar 30% de la rapiña. No se mintió. Se pensó que eso es lo que se podía hacer y no se pudo hacer, que no es lo mismo que mentir. O sea, hay muchísimas cosas que se podían hacer y otras que no se podían hacer. Es así, es sencillo. Y eso nos da un aprendizaje. Eso, con un nuevo liderazgo, con una persona como Daniel, que trae ideas frescas, que trae equipos frescos, que trae compromisos, que trae sobre todo una visión estratégica y muy importante, eso nos nutre para esos errores o esos faltantes, nos nutren para la construcción de, ahora sí, la inserción del Uruguay en el siglo XXI tan dinámico y tan demandante. Enseguida retomamos la entrevista con Ramón Méndez, coordinador de programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio, justamente para examinar cómo está posicionado Daniel Martínez, cómo está plantado en el debate con la oposición en estos días. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Ramón Méndez, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Grenoble en Francia, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de La Plata en la República Argentina. Fue director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, fue director de Cambio Climático en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente, fue director de Planificación en la Intendencia de Montevideo, hasta hace pocos meses, ¿no? Hasta abril. Hasta el mes de abril. Allí asumió como coordinador de programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio. Seguimos examinando cómo se planta la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar en este contexto tan particular de esta campaña. Otro punto. Después del debate con la calle POU, Ernesto Talvi, que reclamaba su participación y no la logró, opinó que ninguno de los dos había exhibido un proyecto de futuro, que lo que había estado arriba de la mesa eran medidas, paquetes de medidas sueltas. Por la parte que le corresponde a Martínez, ¿qué responden ustedes? Lo que respondo es que lo invito a Ernesto Talvi a que en cuatro minutos, más uno, más 90 segundos, intente mostrar un proyecto país. Es muy difícil, realmente, un debate es muy difícil. Evidentemente, sea para otra cosa, pero claramente puedo, lo más rápidamente posible, contar que existe un proyecto país. Le doy 15 segundos. 15 segundos, fantástico. ¿Cuál es, a grandes rasgos, el proyecto de futuro que reclama Talvi? A grandes rasgos, a ver, estamos en un mundo cambiante, en un mundo con la tecnología avanza, donde las transformaciones de las relaciones laborales son impresionantes, donde el impacto climático y ambiental es cada vez más decisivo, donde tenemos una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos que está cerrando mercados y complejizando todo el comercio internacional, donde el conocimiento se concentra cada vez más en pocas empresas, en pocos países. Ese es un contexto que puede ser catastrófico, dependiendo de quién lo lidere, pero lo que nosotros hemos diseñado, coordinado, dirigido, liderado por Daniel, es cómo aprovechamos esa oportunidad para la transformación productiva de nuestro país, para insertar al Uruguay en el siglo XXI, para construir el Uruguay del siglo XXI. Y eso pasa por una transformación productiva sostenible, como nosotros decimos, que tiene que ver con... Transformación productiva sostenible. Vamos a detallar eso. Identificamos nueve cadenas que van desde todo el agregado de valor a toda la cadena de la madera, de la forestal, donde un tema primario y fundamental es la madera para la construcción. Nosotros creemos que en pocos años Uruguay puede estar compitiendo con Chile como liderazgo regional en construcción de madera. Los desechos a través de procesos bioquímicos para construcción de fibra larga, no la fibra corta, que es la celulosa, sino la fibra larga, para reemplazar paquetes, plásticos, etcétera. Todo lo que son las biorefinerías, o sea, reemplazar los derivados del petróleo por derivados de la biomasa, por ejemplo, bioplásticos, biofibras textiles, etcétera. Todo eso es una cadena. Otra cadena tiene que ver con la ciencia de la vida, a través del Pasteur y de todo el conocimiento para producir información de moléculas, de farmacéuticas, etcétera. Otra cadena tiene que ver con las energías renovables. El mundo va hacia las energías renovables inevitablemente. Nosotros ya hicimos esa transición y por lo tanto estamos en condiciones de desarrollar, de ensayar tecnologías que luego le vamos a poder vender al mundo. Tiene que ver con las industrias creativas, desde todo lo que implica las artes, videojuegos, la industria editorial, donde hay un enorme potencial en Uruguay. Tiene que ver con toda la logística, los servicios globales, donde tenemos ahí enormes oportunidades para insertarnos en las cadenas globales. Tiene que ver con las TIC, naturalmente. Las TIC como sector en sí mismo, pero también transversalmente para llegar a todos los otros sectores. Y tiene que ver, sobre todo, con una nueva generación de políticas agropecuarias. No podemos seguir pensando que vamos a producir commodities. Porque los commodities, el precio lo fija el mercado internacional. Entonces uno solo compite, ¿por qué? Por costos. Y por costos siempre vamos a tener dificultades. Si uno quiere crecer como país, los costos no los va a poder decrecer. Solamente en los países... Ese es el gran debate en Uruguay. Exactamente, nosotros... Que no somos competitivos en varios números de la producción, de la industria. A ver, voy a dar un mensaje, un ejemplo que da siempre Daniel. Que es el de Holanda. Holanda tiene salarios más caros que los nuestros y pagan más impuestos que nosotros. Tienen un país más chico que nosotros. Tienen mucha más gente que nosotros. Y sin embargo, Holanda es el segundo exportador mundial de alimentos detrás de Estados Unidos. Un país chiquito así es el segundo exportador mundial de alimentos. No es en base a costos. No es en base a reducir salarios. No es en base... Los combustibles son más caros que en Uruguay. Entonces, no es... ¿Cómo se hace eso? Con agregado de valor. Con ciencia y tecnología, con innovación, con excelencia. Así queremos crecer. No queremos crecer bajando costos a niveles de países que explotan desde cierta forma o sus recursos naturales o sus recursos humanos. Sino que lo que queremos hacer es estallar el techo. Queremos que el techo crezca. Queremos generar valor que en lugar de vender commodities, vendamos productos boutique. Es decir, un kilo de carne, que no es un kilo de carne que se puede comprar en cualquier lugar, sino que es un kilo de carne que tiene una trazabilidad ambiental y que un consumidor exigente en Europa, en Japón, o en Estados Unidos, o en Corea, pueda con su celular, con el código QR, ver esa información de ese bife que está tratando de comprar, qué impacto ambiental tuvo, cuánto agua se consumió. Eso tiene un valor agregado que nos hace diferentes. La trazabilidad que permite la tecnología que tenemos hoy en día es fundamental. Entonces, por eso hemos desarrollado un vastísimo programa que llamamos Transformación Productiva Sostenible, que es algo así como 10 veces lo que fue la energía eólica. ¿10 veces en qué sentido? 10 veces en el sentido que son 10 cadenas productivas. Recordemos, la energía eólica trajo 6.000 millones de dólares de inversión, más que todas las UPM juntas. Trajo 50.000 puestos de trabajo. Esto que ahora dicen que efectivamente es un problema, que se han perdido 50.000 o 60.000 puestos de trabajo en Uruguay en los últimos años. Solo la energía eólica había generado 50.000 puestos de trabajo. También tiene que ver con la generación de conocimiento. Hay 250 investigadores en el país trabajando hoy en día en temas energéticos. Tiene que ver con las capacidades que se generaron hoy a empresas uruguayas que están exportando conocimiento en el tema energético. Bueno, eso mismo multiplicado por 10, porque identificamos 10 sectores donde eso es posible. Para eso, un fondo de 120 millones de dólares con las utilidades que genera el Banco República por año. Para eso, un paquete enorme de medidas en relación a las pymes. O sea, es un paquete. Para eso, las 400.000 capacitaciones, para que nadie quede atrás y para que reconvertir a los trabajadores y trabajadoras uruguayas al servicio de esta nueva mirada de agregado de valor y de conocimiento. Eso, pucha, si eso no es una visión estratégica de modelo de país, no sé qué es. Y eso es un tema. Tengo tres o cuatro, pero no creo que... Claro, o sea, tenemos una visión estratégica, porque tenemos un líder que tiene una visión estratégica. A ver, ¿cuáles serían, por lo menos en titulares, esas otras tres o cuatro líneas? Hay un tema que es fundamental que tiene que ver con lo que nosotros llamamos una nueva generación de políticas públicas. Redujimos de 40 a 8 y pico, 9%, la pobreza en nuestro país. generamos condiciones a través de la reforma fiscal o la reforma del sistema de salud para un sistema de desarrollo humano más importante, pero el núcleo duro que nos está faltando es muy complejo. Y tenemos que avanzar fundamentalmente, lo que está relacionado también con el tema de la seguridad, tenemos que avanzar en relación a la integración de la sociedad, a romper de alguna forma las brechas socioterritoriales que todavía existen. Ahí era el núcleo importante. Y la oposición carga sobre ese pendiente que... ¿Cuándo se genera? Se ve todos los días y nos golpea a todos. No es un asunto simplemente de paifeo, es un asunto de gente, personas, cantidad enorme de personas que viven mal, ¿no? Sí, bienvenido, bienvenido, si los partidos de la oposición que dejaron 40% de pobreza, que generaron la enorme mayoría de los asentamientos que tenemos en nuestro país y que efectivamente estamos teniendo dificultades para terminar de resolverlos. Aunque se resolvieron 90 asentamientos, tenemos un plan, ahora sí queremos hablar, para resolver 20.000 soluciones de vivienda en el próximo periodo. En fin, bienvenidos si están preocupados. Ahora, no podemos soplar esas botellas, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que tuvimos que dar ciertos pasos para poder ahora, como yo digo, como decimos, como dice Daniel, una nueva generación de políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir dejar de mirar en chacras desde un ministerio que mira desde un lugar a la persona, desde otro ministerio que mira desde otro lugar para mirar a la persona. En particular, el Ministerio de Desarrollo Social necesita una reingeniería. Absolutamente. Necesita una profunda reingeniería que tiene que ver, entre otras cosas, con que tenemos un despliegue territorial importante del Estado, pero tenemos que generar una coordinación mucho mayor. Se está gastando mal, en definitiva. No, se puede gastar mejor. Nunca se está gastando mal cuando uno lo que tiene es gente que está precisando apoyos. Y hay aprendizajes que generan... Sí, sí, pero una de las preguntas es cuánto de ese dinero se va en el personal. Bueno. En la gente, en los equipos, en los gastos de toda esa operativa, cuánto llega efectivamente a los destinatarios. Bueno, yo lo que puedo decir es qué es lo que hizo Daniel en la Intendencia, porque yo lo viví, yo lo acompañé. Daniel rompió realmente las chacras históricas que existían adentro de la Intendencia. Montó una oficina de gestión de proyectos en las cuales un proyecto que implicaba una transformación de algo, un servicio para la comunidad, se generaba un líder de proyecto, un jefe de proyecto, con equipos transversales de los diferentes departamentos, con un análisis de riesgo, con un cronograma, con un seguimiento semanal de la evolución, con indicadores. Primero, definir claramente cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores para medir el resultado, con equipos, con compromiso, con compromiso de gestión asociado a eso, como decía, con análisis cuáles son los actores y los riesgos previstos. Entonces, eso permitió un seguimiento de los tiempos, de los presupuestos y de los resultados, que en definitiva es lo más importante de todo, completamente diferente. no hubiéramos podido hacer como se está haciendo en la Intendencia más de 100 proyectos por 500, 600 millones de dólares, que es el presupuesto de la Intendencia todo un año, para tener una idea de lo que estamos hablando, es una cifra enorme y es un montaje tremendo porque hubo una gestión completamente diferente con una transversalidad diferente y eso potencia a los equipos y sobre todo coloca en el centro el objetivo y no simplemente a cada uno de los actores de manera independiente. Esa es una revolución, realmente, y se hizo, no es que se quiera hacer, se hizo y eso permitió al mismo tiempo que Daniel recibió una Intendencia con un 7% de déficit, no 5, 7% de déficit y la llevó a un superávit a pesar de que hizo obras por varios cientos de millones de dólares. O sea, es posible, esas son transformaciones estructurales. Daniel habla que no quiere ni un Estado ni chico, ni grande, ni gordo, ni flaco, dice el Estado inteligente, el Estado eficaz, eficiente, el Estado dinámico, el Estado transparente, pero sobre todo al servicio de la gente y es posible, hay técnicas hoy en día, o sea, la técnica de gestión de proyectos, la técnica de la evaluación, o sea, cuando la calle plantea como una de sus novedades crear la agencia de evaluación, hasta el mismo nombre tiene de la jefe que ya existe, o sea, el asunto es potenciar eso como se hizo en la Intendencia, esas son revoluciones, esas son transformaciones que encerran, así como Valle, hace un siglo, Valle y Ordoña, por supuesto, hace un siglo, moldeó el Estado del siglo XX. Un pequeño país modelo, ¿va a utilizar la frase de Talvi? No voy a usar la frase de Talvi, pero si no hay ninguna duda que hay una cantidad de cosas de Talvi que se aproximan, yo creo realmente que Talvi tiene una visión en algunos puntos muy diferente a las nuestras, en otros no, donde no veo ninguna propuesta para ser totalmente honesto, no veo esa visión, y Talvi lo dice también, es en el líder de la oposición, ahí sí donde no hay esa visión estratégica, estoy hablando del Partido Nacional y de la calle Pau, naturalmente, lo dice el propio Talvi, no lo decimos nosotros, no lo estoy diciendo yo, lo dice la gente. ¿Por qué estaba invocando a Valle, que yo lo interrumpí? Porque lo que decía es que Valle y Ordoña, sin duda, moldió lo que fue el Estado uruguayo del siglo XX, más allá de la, integró al Uruguay del siglo XX, yo creo que ahora, creo no, no digo yo, lo dice Daniel, o sea, estamos convencidos, todo el equipo, de que hoy tenemos las condiciones, después de 15 años de aciertos y de fracasos del Frente Amplio, tenemos las condiciones para moldear definitivamente el Uruguay del siglo XXI, que se inserte en este dinámico y también para tener el Estado del siglo XXI al servicio de ese Uruguay del siglo XXI. Ahora, y mientras tanto, mientras se llevan a la práctica y se concretan líneas como las que usted acaba de mencionar ahora, esa transformación de la matriz productiva, mientras tanto, ¿qué pasa? Voy a decir dos cosas, primero, cuando en el año 2008 con Daniel lanzábamos la transformación energética y decíamos que en el año 2015 íbamos a tener un país energético que exportaba energía y que tuvo una cantidad de cosas, todo el mundo decía, ¿cómo vamos a hacer después para explicar que estas promesas están todos locos? ¿Cómo van a generar eso? Bueno, sí, fue posible. En muy pocos años hubo transformaciones estructurales en temas que ha liderado Daniel. Esto es posible en relativamente poco tiempo. El análisis que viene haciendo la OPP y la dirección de la planificación de la OPP, nosotros entendemos que rápidamente se van a ver resultados. Sin embargo, no quiero dejar de contestar, ¿qué pasa el año que viene? ¿Qué pasa el otro? ¿Qué pasa el año que viene en materia de empleo? Bien, bueno. También podríamos hablar de seguridad pública o de educación, pero para seguridad pública también tenemos una cantidad de propuestas novedosas, para educación también propuestas novedosas. Lo hemos hablado con los referentes correspondientes. Acá, ya que el énfasis estaba puesto, hablemos de economía y empleo. En la transformación productiva que pasa en el corto plazo con los problemas que hay hoy de desocupación. Hablemos de economía y hablemos de empleo. Hay tres hechos fundamentales que ya se están dando y que se van a dar en los próximos meses y sobre todo el año que viene. El primero tiene que ver con la llegada de UPM, la llegada de UPM2. UPM2 implica 3 mil millones de dólares, implica, para tener una idea de la fuerza laboral, van a contratar mil choferes, solo choferes van a contratar a mil personas, para tener una idea de los volúmenes de empleo que va a generar y el derrame que genera sobre la economía, sobre todo en una parte del país más retrasada desde el punto de vista de las capacidades laborales e incluso hasta del desarrollo humano, o sea, de las posibilidades de desarrollo de la gente. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, las PPPs, o sea, 2 mil millones de dólares y miles de puestos de trabajo también que se generan en el tren, el ferrocarril central, primer tema, el puerto que se está vinculado directamente con UPM, que eso no es por PPP, sino que es una inversión directamente, directamente privada, los 200 centros educativos que se venían y que se van a, ya se comprometió Daniel a culminar, incluso avanzar más en ese sentido, y nuevas carreteras y nuevos, eso ya está, esto está comenzando, esto ya genera 5 mil millones de dólares de inversión en total y 15 mil puestos de trabajo que ya están, digamos, ya está todo analizado, pero además, el otro hecho fundamental es que las tasas de la Fed en Estados Unidos, la Reserva Federal, siguen bajando, y entonces eso hace que los grandes inversores internacionales vuelvan a buscar inversiones en países seguros, y Uruguay, por más que el cuento que quiere hacer la oposición, es un país seguro, ya volvió a crecer la inversión extranjera directa en Uruguay, el último trimestre en relación al año anterior, marcó un aumento de la inversión extranjera directa en Uruguay, porque los capitales buscan los países seguros, y ahí está la gran diferencia, entre un país que ya demostró un gobierno, un líder que ya demostró que efectivamente eso es posible, que tiene un plan de futuro, o un líder que tiene un voto de cada cuatro, y que para armar, no sé si vamos a hablar de eso, para armar una coalición con todo eso, realmente, lo que nos preguntan los inversores es cómo va a funcionar ese gobierno. Y cómo va a armar una coalición en el Frente Amplio. Lo hablamos con gusto. Veo mensajes de los oyentes, por ejemplo, a propósito de números que usted manejó, dice Eduardo, 50.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables, ¿no es una exageración? ¿Hay gente empujando las aspas de los molinos? pregunta. Sí, soplando abajo. Hay estudios que lo prueban, no es una cuestión que sea un número tirado al azar. Quiero aclarar que esto fue durante el proceso de la transformación, no ahora, ahora las operaciones son menores, pero no solamente la energía eólica, alrededor de la biomasa se genera una enormidad de puestos de trabajo porque va desde la logística de transformar lo que es un residuo forestal o industrial para llevarlo a la planta de biomasa, al mantenimiento, al desarrollo de las calderas, ahí hubo cientos de millones de dólares solamente de inversión en ese tipo de cosas. Hablemos de gobernabilidad. A partir de las encuestas, a partir de los análisis, parece muy difícil que el Frente Amplio obtenga mayoría propia en las elecciones del 27 de octubre. Entonces, si Martínez ganara en la segunda vuelta, ¿cómo haría para gobernar? Porque estos planes que usted está anunciando tienen que llevarse a la práctica, ¿no? Sí, a ver, primero, para empezar simplemente con el final de la pregunta, muchas de estas cosas son decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de utilizar 120 millones de dólares de los fondos de las utilidades del Banco República para poder desarrollar la transformación o utilizar los fondos del INEFOP para redirigir los fondos del INEFOP para la recapacitación es simplemente utilizar en marco de las leyes vigentes utilizar dineros existentes. La reorganización del funcionamiento del Estado y de los fondos públicos es una cuestión que puede hacer directamente el Poder Ejecutivo. Pero simplemente para decir eso último, para quitar un poco de dramatismo al tema. Quiero decir que Daniel tiene mucha experiencia en esto de trabajar. Es una persona de diálogo, es una persona que genera empatías y que genera búsqueda de consensos y de acuerdos. Voy a dar ejemplos, no simplemente hablar en el aire. Como intendente de Montevideo tuvo que enfrentar algunas votaciones que exigían mayorías especiales, ¿no? De por lo menos 21 votos para muchas decisiones importantes que se toman en la intendencia, desde el Fondo Capital hasta reanálisis del Hotel Carrasco, en fin, una cantidad de temas en los cuales se expresaban mayorías especiales. Rara vez obtuvo 21 votos, en realidad tuvo 27, 28, 29, sobre los 30 idiles entre gobierno y oposición. Es decir, es una persona que sabe construir acuerdos, que lo hizo cuando fue intendente, que tiene una experiencia aparte vastísima tanto en el ámbito privado como público, que fue presidente de la principal empresa de lejos, la principal empresa de nuestro país, que fue sindicalista y creador de la Comisión de Tecnología del PICNT. Pero, ¿con quiénes acordaría? Porque las distancias con la oposición son enormes, ¿no? A ver, vamos a decir dos cosas. En primer lugar, ¿qué está pasando? ¿Qué dicen los números? Hoy está lejos de ser descartable que el Frente Amplio pueda tener 43% de los votos. Con 43% de los votos ya de por sí puede tener mayoría absoluta en el Senado porque con 43% de los votos el Frente obtiene 15 senadores más el vicepresidente son 16, eso ya da mayoría absoluta en el Senado. Por otro lado, con 43% de los votos ya alcanza para tener 45 o 46 diputados, con lo cual eventualmente o con grupos o va a depender de cómo se reparte el Parlamento, pero con sectores que tengan uno o dos diputados se puede llegar a armar acuerdos. Se puede armar acuerdos globales, o sea, donde realmente haya una participación de algunos otros partidos en el gobierno, como también pueden armarse acuerdos puntuales, como que son más costosos, que llevan mucho más diálogo, pero son los más interesantes porque son donde realmente decimos, a ver, podemos tener una cantidad de cosas diferencias, pero donde tenemos acuerdos, estamos dispuestos a trabajar para el país y llegar, remangarnos, es diferente de lo que pasó en estos años, sin duda es diferente, no hay duda, pero es posible, es perfectamente posible y si hay alguien que pueda hacer eso es Daniel Martínez, eso no hay ninguna duda de que sus características de diálogo, de generación de acuerdos es única en este país. como cercanos o más cercanos? A ver, naturalmente identificamos a varios de los partidos. Usted mencionó a Talvi al pasar hace un rato. Ah, sin ninguna duda. ¿Con Talvi habría acuerdos posibles? Pero no tengo ninguna duda de con Talvi de acuerdos posibles, ¿con sector del Partido Colorado? Sí, claro que hay acuerdos posibles, por supuesto. ¿Con sector del Partido Nacional? Capaz que es más difícil, pero a ver, yo creo que... ¿Partido de la gente? No tengo ninguna duda, a ver, el Partido de la gente dio votos decisivos para que Montevideo pueda estar en obras como está en este momento. ¿Partido Independiente? Ni que hablar. ¿Ha sido tan crítico, tan duro en las denuncias a propósito de los gobiernos de Frente Amplio y los casos de corrupción, etcétera? Y bienvenida a las críticas, por supuesto. A ver, acá tenemos que separar lo que aparentemente son enojos o cuestiones personales, pero a ver, vamos a olvidarnos que Pablo Mieres votó toda la agenda de derechos prácticamente que quiso llevar adelante a Frente Amplio, o sea, que hay puntos de acuerdo con Pablo Mieres, nadie lo puede dudar, que después se haya su estrategia política o enojos personales que son todos legítimos, hayan llevado a otras decisiones, puede ser, o sea, no, 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 eso, pero la política es el arte de hacer posible las transformaciones. ¿Y Cabildo abierto? Cabildo abierto sin ningún lado es mucho más difícil, pero lo estamos viendo lo que le está pasando al revés, yo te, perdóname Emiliano que te cambie de tema para seguir hablando de lo mismo, yo creo que la enorme dificultad, es lo que nos dice la gente en la calle, ¿no? La enorme dificultad va a ser para, Luis Lacalle, ¿puedo armar un gobierno? Fíjate lo que le pasa ayer, por ejemplo, ayer o el otro día, de mañana está hablando en ADM diciendo, de alguna forma, porque me imagino que lo que tiene acordado de cierto lugar con Manini Ríos saliendo a decir que no hay un déficit en la caja militar, que no es cierto que hay un déficit en la caja militar y después se tiene que reunir con los familiares de desaparecidos, hay unas tensiones ahí, unos intríncules, y ni hay que hablar, fíjate lo que le pasa a Talvi, Talvi que recordarás que hace dos meses en el programa Séptimo Día salió a decir, le preguntaron específicamente ¿de quién se siente más cerca? ¿De Manini Ríos o Daniel Martínez? Y sin titubear dijo, de Daniel Martínez me siento más cerca. En este mismo programa, Emiliano, Talvi dijo que de Manini Ríos se paraba océanos, esa fue la expresión recordarás que usó. Entonces, me imagino las tensiones que debe estar sufriendo la interna del partido del partido colorado para dejarse de embromar con esas cosas y decir que va a apoyar a Manini. Es muy complejo, muchísimo más complejo lo que está pasando ahí adentro. La famosa ley de urgencia, la famosa ley de urgencia que de alguna forma seguimos sin saber exactamente lo que va a tener. Ahora, la calle está diciendo que en realidad no sabe que va a tener esa ley de urgencia porque muchas de las cosas que quiere llevar adelante ya el partido colorado o ni que hablar Manini le dice que no se la llevan. Más de la mitad de las cosas que quiere llevar adelante. Ya que mencionó lo de la ley de urgencia, ¿ustedes no han creado un cuco en torno a ese texto, ante ese instrumento? ¿No han jugado ahí con eso que la oposición denuncia de que ustedes arman fantasmas para asustar a la gente? Emiliano, voy a hacer algo que a veces los periodistas hacen con los entrevistados y lo voy a hacer contigo. Tú sabes porque al igual que tú otros periodistas con tu renombre en este país o digo con personas que se mueven para tratar de acercarle a la gente la mejor información el mejor análisis sabes que hemos intentado infructuosamente generar debates entre nuestros técnicos y los técnicos del Partido Nacional para tratar de echar luz para tratar de que no quede en esto uno que dice está todo claro y el otro dice no está todo claro. Echemos luz pongamos los temas arriba de la mesa y debatamos y sabes perfectamente que se negaron procuramos organizar algunos debates se negaron rotundamente a debatir y del lado del Partido Nacional por lo menos en la etapa en la que fuimos a plantear esa posibilidad la respuesta fue negativa y lo mismo le pasó a otros tres colegas tuyos pero de todos modos hemos hecho entrevistas por ejemplo a propósito de esto de que hay un programa oculto que ustedes han señalado la calle POU y sus técnicos aclaran que todas las medidas que contendrá ese proyecto están anunciadas en el programa de gobierno que es un programa público así hablaba por ejemplo el doctor Rodrigo Ferrés redactor del Borrador en una entrevista con Romina acá en Perspectiva el lunes de la semana pasada no hay ningún programa oculto quieren saber cuál es el proyecto de ley de urgente consideración que se está elaborando y que va a haber recién una primera versión que lean nuestro programa y luego que lean los programas de los otros partidos vean cuáles son las coincidencias y ahí lo van a tener por eso pero no hay nada nuevo entonces no diría que se incorpora algo que hoy en día no esté en el programa del partido nacional digo con esta versión que están manejando de la ley para nada yo se lo puedo decir porque yo soy el que la está redactando y yo le aseguro lo que le estoy diciendo el proyecto de ley que estamos redactando se basa 100% en el programa de nuestro partido entonces entonces si es todo tan transparente es todo tan así ¿por qué no lo muestran? hace cuatro meses que están redactando la ley el tema no es solamente el cómo el tema no es solamente el qué el tema es el cómo es decir cómo quieren hacer estas cosas a ver pongamos pongamos algunos ejemplos le menciono algunos puntos que incluyen yo lo sé yo lo sé lo que dice pero a ver pero por ejemplo creación de una regla fiscal para contener el gasto público reorganización del Mides conformación de una comisión para discutir la reforma de la seguridad social van a hacer desaparecer cosas qué es lo que van a mantener eliminar la bancarización obligatoria cómo bajan 900 millones de dólares en el presupuesto en 10 meses y van a hacer todas estas cosas el cómo es fundamental eliminar la representación docente en los consejos o sea prendamos fuego al país establecer la legítima defensa presunta para la policía que ya existe promover el consejo técnico permanente para negociaciones colectivas establecer la autonomía absoluta de las unidades reguladoras bueno ya existe ya existe o sea te faltó decir creación de la agencia de evaluación que también existe o sea a ver es urgente no podemos transformar la educación en este país hasta que nos saquemos a la posición a la remisión minoritaria que tienen los docentes en los consejos no podemos o sea tenemos que recibir en 45 días en este cada cámara en este país porque es tan urgente sacar a los docentes que tienen una representación en 5 en la conducción de la educación porque si no no podemos hacer ninguna transformación esa es otra discusión esa es otra discusión pero que ahí están todas las transformaciones ahí están todos los temas son todos así no no pero esa es otra discusión si para sacar adelante este tipo de instrumentos hay que utilizar o no una ley de urgente consideración que tiene plazos muy breves pero eso no es lo único que ustedes critican ustedes dicen que hay un programa oculto oculto no hay las medidas están y están en el programa de gobierno vamos a entendernos vamos a entendernos cuando primero yo sumo uno más uno y me da dos o sea agarro el primer punto y digo a ver estamos diciendo en primer lugar no es simplemente un titular una ley que se va a votar en 45 días en cada cámara precisa reflexiones están diciendo que tiene 500 artículos y van a ver en temas urgentes fundamentales que transforman sustancialmente una cantidad de áreas del país entonces decimos queremos ver cómo porque todas las cosas que dijiste y que se viene diciendo son enormes titulares en el diablo están los detalles como se dice comúnmente entonces queremos ver cómo es eso cómo lo quieren hacer ese es el primer punto y el segundo punto el más tremendo es decir a ver muéstrenlo hace meses que viene hablando de eso porque no lo muestran entonces yo sumo uno me da dos qué pasa que no podemos hablar hasta el fondo de esas cosas por qué qué pasa que no podemos debatir sobre los temas que cuando queremos ir a fondo que nos expliquen de verdad hemos dicho que los 900 millones de dólares en 10 meses tienen efectos catastróficos sobre la economía nacional que impacta sobre el sector privado que impacta sobre los servicios que brita el Estado hemos explicado cómo es imposible que se rebajen 7500 que no se repongan 7500 puestos por año como están planteando hemos explicado hasta el cansancio que no hay forma de que rebajen los combustibles porque generando una libre importación en un mercado chiquito como el uruguayo que un inversor tendrá que invertir cientos o mil millones de dólares para poderse competir con ANCAP hemos explicado que hay millones de otras cosas para hacer que estamos dispuestos a sentarnos a conversar en relación a la transformación de la educación antes que prender fuego en la paradera ponerse a los docentes en contra de sombreros del primer día imponiendo rápidamente sacar por ejemplo a Robert Silva porque quien era el representante de los docentes en la ANEP durante todo este periodo Robert Silva el candidato vicepresidente de Talvio o sea es tal el nivel de cosas locas que quieren hacer en 45 días lo que podemos es tener enorme preocupación lo que quiere el Partido Nacional en caso de llegar al gobierno es demostrar ejecutividad atacar de manera rápida una serie de asuntos que entienden que son críticos utilizando un instrumento que es constitucional y que el propio Frente Amplio ha utilizado no, no, no a ver una ley de urgente consideración que no es una ley de emergencia es una ley de urgente consideración como bien lo decís quiere decir que es necesario considerar rápido un determinado tema y eso tiene que ser declarado como tal por el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo político de decir estoy usando un instrumento extremo de la constitución porque la situación exige la urgente consideración el Frente Amplio utilizó para crear el SUCIBE que tenía el SUCIBE que tenía un acuerdo de todos los partidos políticos de este país con representación parlamentaria todos estuvimos de acuerdo que era bueno sacarse después de años de negociación era bueno llevarlo a la práctica pero además Emiliano todas las ocasiones que tanto gobierno del Frente Amplio como gobiernos de los partidos tradicionales llevaron a la práctica esta idea fue para un tema concreto no para 50 temas concretos no para arrancar y decir de todos los temas que están en la agenda lo voy a resolver en 45 días eso no tiene antecedentes en la historia de nuestro país entonces eso es usar ¿es constitucional? es constitucional ¿es políticamente correcto? no es completamente incorrecto y que tiene que ver sin ninguna duda con las enormes dificultades que va a tener y que tiene el doctor Lacalle Pou para armar un gobierno con algunas personas que le han dicho que no quieren ver a Manini Ríos ni en figuritas y Manini Ríos que de alguna forma como me dijo una persona que paró en la calle el otro día está muy bueno lo que ustedes están diciendo porque es lo que va a pasar Lacalle Pou va a ser presidente y Manini Ríos va a ser el primer ministro porque va a tener tanto poder como ya lo está demostrando que el pueblo de Lacalle sale a decir una cosa de mañana y otra cosa diferente de tarde va a tener tanto poder no con un ministro como pensaron que iba a tener en su momento con 10% va a tener 3 o 4 ministros por lo menos ¿ustedes se imaginan lo que va a ser eso? con argumentos como estos con respuestas como estas la discusión queda abierta otra vez afortunadamente tenemos casi una semana de campaña aún así que vendrán otras entrevistas van a pasar muchas cosas discutiremos este tipo de argumentos con otros actores en los próximos días doctor Ramón Méndez coordinador del programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio le agradezco que nos haya acompañado hasta mañana un gusto estar siempre con un periodista inteligente que hace preguntas incisivas volvemos a no sé cómo tomar ese elogio volvemos a conversar es solamente un elogio no le busque segundas pistas volvemos a conversar en cualquier momento gracias